Y Mañanero, la crítica sin anestesia. Uno de los videos más virales que ha circulado por las redes sociales en los días recientes muestra a un grupo de cavernícolas originarios del negrito Yoro, colocándole una ristra de morteros a un pobre perrito callejero para que el animal explote mientras intenta liberarse de la carga explosiva. Lo más curioso es que este grupo de cavernícolas son unos jóvenes ociosos que carcajean y se divierten mientras realizan este acto de barbarie. Son los lindos y graciosos jóvenes hondureños y nosotros nos sentimos realmente avergonzados porque estos actos bárbaros que se publican en las redes son llevados a cabo por nuestros compatriotas. Estos son los hechos made in Honduras y reflejan parte de la desgracia moral en que ha caído nuestra nación. Por mientras estos endiablados muchachos matan el aburrimiento de sus vidas sin sentido llevando a cabo estas macabras y crueles fechorías que hacen los que gobiernan. Pues colocan unos morteros en las leyes para limpiar el camino de impedimentos jurídicos. Una cosa combina con la otra, claro que sí. Unos matan a los perros y otros trabajan con el silencio de los corderos. Y mañanero, la crítica sin anestesia.